Amado Padre San José, guardián de Jesús y de María, sé mi custodio y mi guía en la senda de la fe. Marzo, mes de San José, día 3. Esposo de la Madre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de la perturbación inicial, oh San José, tu sí a la voluntad de Dios fue claro y preciso, aceptando a María como tu esposa. Fue por tu sí que Jesús formó parte, a pleno derecho, de la estirpe de David ante la ley y ante la sociedad. Te confiamos, oh San José, a todos los padres, para que, siguiendo tu ejemplo, acepten en los hijos el don inestimable de la vida humana. Oración a San José del Papa Francisco Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Concédenos, San José, que honre y sirva a Jesús y a María, como tú lo serviste y honraste. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó, en este día, su hermana en Cristo, Maru Mondragón, desde la ciudad de Querétaro, México. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Enseñame a orar cada día, en total amor a Cristo, a vivir con Él y en Él, siempre actuando en puro amor. Amén. Amén.